Los operadores booleanos son palabras o símbolos que permiten agilizar nuestras búsquedas haciéndolas más específicas. Los esenciales AND, OR, NOT se escriben en mayúscula y en ocasiones pueden ser sustituidos por símbolos. En este vídeo te mostraremos cómo usarlos de forma óptima en tus investigaciones. AND sirve para buscar dos o más términos dentro del mismo recurso, arrojará resultados que contengan ambas palabras en cualquier parte de éste. OR, se utiliza para buscar equivalencias pues arroja resultados que contengan uno u otro término, muy útil para buscar sinónimos o búsquedas bilingües. NOT, es un bolero restrictivo pues arroja los resultados que contienen el primer término pero no el segundo, muy útil para evitar términos que contaminan nuestra búsqueda. Ejemplos, si buscamos comunicación asertiva, el metabuscador dará prioridad a aquellos resultados que contengan ambos términos de búsqueda, pero también arrojará aquellos que contengan sólo uno de estos términos. Si agregamos el booleano AND, obtendremos únicamente resultados que contengan ambas palabras. Para buscar sinónimos o términos equivalentes debemos usar el booleano OR. Así, al buscar comunicación OR, expresión, obtendremos resultados que contengan cualquiera de estas palabras. Por otro lado, cuando nos encontramos con un término que contamina nuestra búsqueda, podemos deshacernos de él mediante el booleano NOT. Si escribimos comunicación NOT medios, obtendremos resultados con el primer término, pero no aquellos que contengan el segundo. Por supuesto, podemos combinar estos operadores en una misma búsqueda, mediante la búsqueda avanzada o agrupando en paréntesis. En este ejemplo buscamos un grupo de sinónimos y un término específico mediante booleano AND, y de lo resultante eliminamos el término medios. Comodín. Como sabes, los metabuscadores funcionan de manera técnica, por lo que sólo arrojarán resultados con los términos de búsqueda establecidos. Así, cuando buscamos el término comunicación, omitirá palabras similares como comunicar, comunicativo, comunicado e incluso traducciones como communication. Para solventar esto podemos utilizar el booleano OR las veces que sea necesario. Sin embargo, cuando todas estas variantes comparten la misma raíz, incluso en otros idiomas podemos realizar una búsqueda partiendo de la misma. Basta con escribir la raíz en la caja de búsqueda seguida de un asterisco, así el metabuscador arrojará todas aquellas palabras que comiencen por esa raíz. Al ir sumando todos estos operadores, podremos realizar una búsqueda mucho más específica y pertinente.